Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. A ver, a cantar todos. Todos a cantarle. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, tienes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Fuera! No pierdas el vino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Y tu tiempo se acabó. ¡Fuera! Porque si lo pierdes, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Fuera! Dale, dale, dale. Ya le diste una. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya le diste una. Ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Fuera! No pierdas el tino Ya le diste una Fuera Una, ya le diste dos Ya le diste tres